Bienvenidos a la ciudad más rumpera de Colombia, Tali, la sucursal de la salsa. Yo sé que te gusta la pasión, para que el baile y todo el mundo, yao, dice. Todos preguntan quién está cantando, que tiene un flow que me está gustando, el Cali es un latino que te está cantando, y a Cali y Colombia estoy representando. Lo mismo leí todo el distrito de Agua Blanca, que siempre andaban en chacla. Con la música tocaba muchas puertas y una oportunidad de seguir con la palanca. Pero siempre lleno de esperanza, con el apoyo de mi mamá y mi papá. Haciendo lo que siempre me gustaba, me echó la bendición y que nunca pase nada. Sonamos, nos pegamos, y al mundo, contagiamos. Y todo el mundo mira que empezó a bailar una canción que se llama Ratatas. Lluvia, que lluvia, tiene, como así que como ven. Lluvia, con nieve, como así que como ven. Lluvia, que lluvia, tiene, como así que como ven. Lluvia, con nieve. Lluvia, que lluvia, que lluvia, que lluvia, que lluvia. Lluvia, que lluvia, que lluvia, que lluvia, que lluvia. Lluvia, que lluvia, que lluvia, que lluvia. Lluvia, que lluvia, que lluvia. En la lista de los zapatos, que lluvia los aretes, el vestido, maquillaje, con todos los juguetes. Me gusta bailar y gozar la pachanga. En la disco se define quien canga. Cali y prosialistas, para aprender a la gente con el cojar de esta pista. Pa' la yesca, bailando en cualchito hasta que amanezca. Pa' la calle, la ropa se menca en todos los lugares. Así, con el punta tacón, punta tacón, con el punta tacón. Lluvia, lluvia, lluvia. Lluvia, lluvia. Calor, 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 lluvia. Tu pedía gozadera, puerto va gozadera. Pu,ـi, pu, tu, a, tu, a, tu, a, tu, a, tu, a tu, a, tu, a Toda gozadera, sin tanto perreque, este califo latino, los dueños de la joda, papá.